Todo lo que sabes sobre la resolución resumido en estas dos imágenes. Estoy seguro que sabría decirme cuál de ellas tiene una resolución de 72 y cuál una de 300. A simple vista, está claro, ¿verdad? Es evidente que la de la derecha tiene menor calidad, por lo que pocas dudas. Vamos a verlo. Nos vamos a imagen, tamaño de imagen y confirmamos que lo que tú sabes es mentira. Y espera, espera, la otra, vamos a ver. A 72, ahora mismo estás alucinando pepinillos, ¿a que sí? Pues de esto va el tutorial de hoy. ¿Eh? ¿De pepinillos? Bienvenida, bienvenido a Fotorarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Como acabas de ver, aquí hay algo que no te han contado bien. Y parte del problema viene de mezclar lo que es tamaño con lo que es la resolución. Me explico. Con el nacimiento de las imágenes digitales llegaron los píxeles. Quien más y quien menos ya sabe lo que es. Según Wikipedia, el elemento más pequeño controlable de una imagen digital, según Fotorarium, es esto. ¿Ok? Pues las imágenes están formadas por píxeles. Podemos determinar el tamaño de una imagen multiplicando los píxeles del ancho por los del alto. Hasta aquí todo claro. El problema viene cuando le metemos por medio la resolución. Hasta donde sabemos, son los píxeles que hay por pulgada. Y aquí es donde nace el problema, en mi opinión. En que la información que la mayoría de la gente tiene es incompleta. Empecemos por la que nos es más familiar. Está aquí, en Photoshop. Más concretamente, en imagen, tamaño de imagen. Presta atención que esto es importantísimo tenerlo claro. Aquí, cuando le cambiamos la resolución, creyendo que así le aumentamos la calidad, lo hacemos sin tener en cuenta este parámetro de remuestrear. Al mantenerlo activado, lo que le estamos diciendo a Photoshop es, voy a meterle más píxeles por pulgada. Así que aumentame el tamaño en proporción. Por lo tanto, al subirle los píxeles que hay por pulgada, lo que Photoshop hace es meterle más píxeles, tanto a la anchura como a la altura, cambiándole las dimensiones como puedes ver aquí. Por lo que, aparentemente, cuando le cambiamos la resolución, hace que la imagen pese más. Lo cual es cierto, pero es que también podemos, perfectamente, subirle el tamaño sin modificarle los píxeles por pulgada. Deshago esto y tecleo las dimensiones que yo quiera. Y como ves, acabo de variarle el tamaño sin tocar los píxeles por pulgada. En cambio, si desactivamos la función de remuestrear, le podemos cambiar los píxeles por pulgada. Que como ves, las dimensiones del documento no varían. Vamos a parar un poco aquí, que es normal que te reviente la cabeza ahora mismo. Lo que sucede es que tampoco te explicaron bien qué es la resolución y aquí viene el segundo mal entendido del que te hablaba. Las imágenes, en cuanto a calidad, tienen dos parámetros distintos. Presta atención ya que el problema es que la traducción del inglés no ayuda. Fíjate, hemos traducido píxeles per inch, ppi, a píxeles por pulgada, ppp, y dots per inch, dpi, a puntos por pulgada, ppp. ¿Ves el problema? La misma nomenclatura ppp para dos distintas cosas. Los píxeles por pulgada se refieren al tamaño de un archivo digital donde la resolución no aporta nada. En cambio, los puntos por pulgada sí que son importantes a la hora de imprimir nuestras imágenes. Veamos cómo se comportan cada uno de ellos y, de paso, destrozaremos un mito en segundos. Verás. Aquí, por ejemplo, tengo esta imagen y voy a crearle tres copias idénticas. Las organizo, ¿vale? Pues voy a activar la primera y veamos qué tamaño y resolución tiene. Son 4480 x 6720 píxeles a 300 píxeles por pulgada. Bien, pues esta ya la tenemos. Vamos a ver la segunda. Es una copia, por lo que tendrá lo mismo. Lo que voy a hacer es, voy a copiar la anchura, ahora verás para qué, y vamos a cambiarle la resolución a 72. Claro, al hacer esto y tener remuestrear activado, me ha cambiado las dimensiones. Pero no pasa nada, porque ahora voy a ponerle el mismo ancho que tenía originalmente. De forma que solo le habremos variado la resolución de 300 a 72. ¿Se entiende, verdad? ¿Vale? Pues vamos a por la tercera imagen. Hago lo mismo, pero aquí, a lo bestia, le voy a dar una resolución de un píxel. Y al igual que antes, le conservaré el tamaño original. Pues aquí tenemos las tres imágenes, una al ladito de la otra. Y no os aprecia ninguna diferencia, ¿verdad? Es importante que recuerdes que un archivo digital siempre va a tener el mismo tamaño y peso aunque le cambies el dato de la resolución porque no es más que una distribución de píxeles. Y no lo digo yo, ¿eh? Fíjate qué prueba más clara que esta no hay. Por lo tanto, la resolución no afectaría en nada al tamaño o al peso de un archivo digital. Entonces, Magno, ¿para qué sirve la resolución? Pues la resolución en formato digital ni crea ni elimina píxeles. Únicamente hace una correlación de un píxel igual a un punto cara a una posible impresión. Por lo que es súper importante si vas a imprimir tus archivos de imagen. Es ahí cuando se traducen los píxeles por pulgada a puntos por pulgada. Podríamos decir que, por ejemplo, 72 puntos por pulgada son 72 puntitos de color por pulgada para una impresión. A más puntos por pulgada, mayor calidad. Podríamos ponerle 150 puntos por pulgada o 300 puntos por pulgada para máxima calidad. Pero mucho cuidado, no siempre debemos utilizar 300 puntos por pulgada porque es la mejor calidad. La resolución está directamente relacionada con la distancia de visionado. No es lo mismo la resolución de impresión necesaria para una revista, por ejemplo, o una fotografía, que para una valla publicitaria en la fachada de un edificio. Para los que os interese la impresión a grandes tamaños, Marco, de Marco Creativo, lo explica muy bien en su canal. El tipo es un crack. Te voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado. En uno de sus tutoriales, entre otras muchas cosas, explica que según aumente la distancia de visionado, es conveniente ir reduciendo la resolución, ya que no es necesario que tenga muchísima calidad. Esto se ve clarísimo en las marquesinas de las paradas de autobús, por ejemplo. Acércate un poco y ya ves, mira qué calidad tiene. Vale, pues volviendo a lo que nos ocupa, una duda que tiene mucha gente es a qué tamaño máximo se puede imprimir una imagen que tengas en tu móvil o en tu ordenador manteniendo una calidad buena. Pues hay una forma sencillísima de saberlo. Te voy a explicar un truquillo que yo utilizo para saber a qué tamaño puedo imprimir una imagen con calidad fotográfica en función de los píxeles que tenga. Es una fórmula facilísima que te permitirá traducir los píxeles a centímetros de impresión. Para ello, utilizo la correlación entre pulgadas y centímetros. Me explico. Como hemos visto, la resolución de impresión para calidad óptima o fotográfica debe estar entre 240 y 300 puntos por pulgada. Para aplicar mi fórmula, la resolución de la imagen tiene que estar a 254 puntos por pulgada. ¿Por qué? Pues presta atención. 254 píxeles por pulgada, ¿cuántos píxeles por centímetro son? Vale, primero hay que saber cuánto es una pulgada. Una pulgada son 2,54 centímetros. Por lo que una imagen de 1000 píxeles por 1000 píxeles a 254 puntos por pulgada, será igual a una imagen de 10 centímetros por 10 centímetros a la hora de imprimir. Si te estás haciendo un lío, te lo pongo muy fácil. Si imprimes tus imágenes a una resolución de 254 píxeles por pulgada, una imagen de 1280 píxeles por 1936 la podremos imprimir a 12,8 centímetros por 19,36 centímetros. Tú recuerda, divide los píxeles entre 100 y tendrás la medida en centímetros sin necesidad de tirar de Photoshop para saber la conversión. En cambio, si no quieres imprimir tus imágenes y aún así quieres mantener la máxima calidad en tus pantallas, tienes que ver este vídeo. Te lo dijo Magno de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.